muy buenas tardes a todas las personas que se han conectado a la transmisión que me gusto poderles saludar una vez más y poder compartir con ustedes a esta hora estamos dando inicio a esta transmisión muy especial y queremos pedirle de que usted nos apoye compartiendo para que esta transmisión pues pueda llegar a muchas más personas que se unan a este gran evento que está realizando este día a esta hora de la tarde estamos dándole cobertura atrás a la procesión de la virgen de santa ana y san juan que está recorriendo lo que son las diferentes calles de barrios santa ana en estipulas y gracias a todas las personas que se han conectado a la edad a los y después acompañando en esta procesión recorriendo las calles de barrios santa ana y acá de estipulas gracias a todas las personas que se han conectado por los diferentes medios los que están cargando cambiando los cargadores los niños especialmente podemos ver ahí en las imágenes de que son los que han venido cargando la imagen de santa ana aquí estamos pues este frente a la escuela romeo de león en barrios santa ana estipula muchísimas gracias a las personas que se han unido a la transmisión totalmente en vivo compartiendo con ustedes pues estas imágenes totalmente en vivo de esta procesión que se está llevando a cabo acá en barrios santa ana estipulas ahí podemos ver a los niños músicos también acompañando esta procesión a esta hora gracias a todas las personas que nos ven por medio de estipulas día tras día este y estipulas neviprod muchísimas gracias a todas las personas que se han unido si hay algo otro medio que está retransmitiendo la señal por favor los dejamos con el audio ambiental para que usted pueda escuchar y ser parte de este mismo espíritu saboreemos la dulzura del bien gocemos de sus divinos consuelos por jesucristo nuestro señor amén señor mío jesucristo Dios y hombre de camino por ser tu quien eres porque creamos sobre todas las cosas me pese en el alma de haberte ofendido propongo firmemente nunca más becas apartarme las ocasiones de ofrecerse confesar y cumplir la penitencia que me fuera impuesta ofrezco señor mi vida a obra tu trabajo mi soñor con tus pecados y así como te lo sustituo así con siento bondad y misericordia y fija me lo perdonaréis por tu preciosísima sangre y me daré gracias para enmendar y perseverar en tus santos servicios en fin de vida amén vamos a ofrecer este santísimo rosario a nuestra madre santísima en honor a Santa Ana para que derrame bendiciones sobre todos los que vamos en este caminar y también te pedimos por todos los vecinos del barrio por todos los enfermos vamos a ofrecer este santísimo rosario también por aquellas personas que están sufriendo de cualquier enfermedad te lo ponemos en tus manos madre mía los misterios que vamos a meditar en este día son los misterios dolorosos ya no soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los de los ofensos no lo dejes caer en tentación y estamos del mal amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Abre María. dressed. Abre Maríaavalecolaesia ens hàng. Abre Maríaarénamazoo la runningza de mano Gottman podía estar En el cuarto misterio doloroso contemplamos, Jesús con la cruz acuesta camino del Calvario. Todos padres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas tu nombre. Venga a nosotros tu reino, avas en tu cana, en el reloj como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, avas en tu cana, en el reloj como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, avas en tu cana, en el reloj como en el reloj como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, avas en tu cana, en el reloj como en el cielo. Dios te salve, María, y el aire de gracia, y el Señor es contigo. En el que traes sobre todas las mujeres, y el Señor es contigo. En el que traes sobre todas las mujeres, y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Que tuyo, tuyo, sana las almas, tu voz de vida, libre es tu gracia. Madre María, llena de 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 gracia. y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, de Dios, que amamos los hermanos de todo el Señor. Dios que salve María, bien, aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, de Dios, recto. Dios que salve María, bien, aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, de Dios, que amamos los hermanos de todo el Señor. Ahora y en la hora de tu estados en la vida. Dios que salve María, bien, aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios que salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por el Señor de la Iglesia, en Arte, Madre de Dios. Gloria a Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a un Espíritu Santo y a un Espíritu Santo y a un Espíritu Santo. Santa Madre, la Cámara de Dios, por el Señor de la Iglesia, en Arte, Madre de Dios, con el Señor, la Doña y la Juan de la Iglesia, en la Escuela de la Iglesia, en la Iglesia de la Iglesia, donde olíes de nosotros en la Fe, en la Fe, ahora en nuestra vida, amén. Adiós той maropatrales... Ave María denomatoros de la Guerra de presión, 1979 se ha emp Lat na только Dios. ¡Que viva ánima!! ¡Que viva! ¡Que viva San Guatí!! ¡Que viva! ¡Que viva todos los abuelitos!! ¡Que viva! ¡Abre María, llena de gracia! Apreciamos con los nudos del coro, porque ellos nos ayudaron a sacar la poesía para que esto se realizara. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a base de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro paz de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos sufren. No nos dejes caer en tentación y librarnos del mal. Amén. Se lo ofrecemos también con todas las personas que colaboraron para que esta ciudad se realizara y todo nos saliera bien. Dios, no nos mande más al Cristo, a la de los padres, a alcanzar a su madre y a la vida. Dios, ángel del cielo, a visitar a María, Jesús, hermano, le traía ni nada a presentar. Dios del sal de la vida, de la heredera, pero es contigo y bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que a vosotros los cristianos de Él, ahora, de la muerte, a Jesús, a Jesús. Dios del sal de la vida, Santísima, que a Dios, Madre, mi Dios, purísima, alcanzando, Madre, mi a la vida, la esperanza. Dios te salve, eres grande, siempre y yo, Dios te salve, asusten a fragantes, Dios te salve, violeta perfumada, Dios te salve, Dios te salve, inmadurada, y bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, de tu vientre, Jesús. Jesús, Padre, bendito es el fruto de tu vientre, ¿Vale, Jesús, Padre, si bendito es el fruto de tu vientre, María, oh María, llena eres de gracia y de canto, porque tú eres refugio de las almas y la madre de nuestro Salvador, entre todas las mujeres, y bendito, bendito el circuito, de tu vientre Jesús, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, crea por nosotros brindadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a participar de la Santa Misa que se estará llevando a cabo acá en el oratorio de Santa Ana. Gracias a las personas que se han unido por los diferentes medios digitales, los vamos a dejar con el audio local para que nuevamente ustedes puedan escuchar parte del mismo. Ya que también la lluvia pues ha permitido que se termine esta procesión antes de que pues viniera más fuerte el agua. Ahorita pues ya empieza nuevamente a caer la lluvia acá en Esquipulas. Gracias a las personas que se han conectado por los diferentes medios para poder ser parte de esta procesión de la Virgen de Santa Ana acá en la ciudad de Esquipulas. Gracias a todas las personas. Gracias a todas las personas que han participado en este evento, en esta procesión. Ahorita pues es el oratorio de Santa Ana. Ahorita pues es el ingreso a lo que es el oratorio de Santa Ana. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron ahí que se han llegado. Entonces ya van a proceder a dejar la imagen de Santa Ana en el oratorio donde pues hoy a las 7 de la noche se estará llevando a cabo la Santa Misa. Muchísimas gracias. Los dejamos con estas imágenes. Que tengan una excelente tarde.